Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva revisión de figuras de Star Wars, ahora trayendo una revisión del ejército de la Federación de Comercio, bueno más bien del ejército separatista, mejor dicho, traemos aquí la figura del Magna Guardia del episodio 3, una espectacular figura, realmente este es de mis personajes favoritos del ejército droide, y bueno aquí tenemos también al General Gribus por, ya saben, de fondo, para que no esté tan velado en el fondo, y pues bueno vamos a empezar esta figura viendo por sus accesorios, que en este caso sería su accesorio realmente, o sea, en este caso en cuanto a accesorio tenemos simplemente esta vara, con la que sale, ya saben, la que sale con rayitos y pega, en la mejor descripción del mundo, ya saben, la verdad tiene el detalle, está bastante bien, está firme, es un poco blando, entonces recomiendo que no lo doblen mucho, pero me gustó el hecho de que tuviera pequeños detalles como en bronce, en la parte de aquí, y que no simplemente sea un diseño lineal que no tenga ningún detalle de pintura, ese pequeño agregado la verdad está bastante nice, y bueno también hablando de accesorios, pero esto más bien es quitándole ya la figura, sería su capa, aquí la podemos ver, tiene un detalle espectacular, como podemos ver, aquí podemos ver las marcas, me gustan estos detalles de pintura que le dejaron, es una capa de plástico, pero a pesar de que obviamente creo que a la mayoría nos gusta mucho cuando hacen accesorios de tela, creo que a esta le queda bastante bien, porque a las capas de tela, perdón, a las capas de plástico les puedes poner detalles como estos de las arrugas, como otros tipos de, ya saben, de texturas, aquí podemos ver detalles de la suciedad, y pues bueno, para ser una figura de 2005, que es cuando salió, la verdad creo que está muy muy bien, y bueno, vamos a volverle a poner su capa y la cabeza, porque para quitarle la capa le tienes que quitar la cabeza, aquí lo tenemos, aquí podemos ver el detalle del rostro, la verdad está bastante genial, vamos a ver, vamos a ver si quiere enfocar de esta forma, aquí lo tenemos, aquí podemos ver más detalles del rostro, los detalles de metal, está bastante genial, aquí podemos ver el pecho, de hecho saben qué, le voy a quitar la capa de nuevamente para que podamos ver mejor el esculpido de la figura, aquí está, miren, así se llega a apreciar un poco, obviamente se ve más imponente con la capa, pero bueno, estamos para analizar para el bien del torso, aquí podemos ver detalles de bronce que tenemos aquí, por así decirlo, en la parte del abdomen, aquí tenemos la parte de atrás, tiene bastantes detalles también, tiene estos detalles como de, de diferentes cambios, como de, no sé cómo llamarlo exactamente, de weathering, en inglés el término es weathering, este, como lo podemos ver en la parte del metal, lo cual la verdad se ve bastante, bastante genial, aquí podemos ver los ojos, otra vez, ya volvimos a la cara, y aquí están las piernas y lo demás, estas tropas la verdad son de lo, son de mis tropas favoritas, hablando en cuanto al ejército del droide, no soy tan fan de los droides comunes, ya saben, esos que simplemente salen de comedia en la serie de Clone Wars, realmente los droides que a mí me gustan, pues son todos los demás, si bien yo no soy así como un gran fanático del ejército droide, la verdad, me gustan, me gustan los diseños, me gustan también, y además se hace un buen complemento para dioramas y todo eso, y además, pues hay que admitir que unos diseños, la verdad, están espectaculares, ok, vamos a ponerle esto, y bueno, en cuanto a articulación de la figura, ay Dios mío, este review está bastante rápido, tenemos unión de bola en la cabeza, tiene doble articulación en los hombros, tiene una articulación sencilla nomás, en los codos, pero simplemente que es de que puede hacer hacia arriba y hacia abajo, articulación en esta parte del antebrazo, como podemos ver, está un poco floja, no tiene articulación en el torso, y simplemente tiene articulación en las piernas, la verdad, la figura, yo normalmente no es tanto para hacer poses, como lo pueden ver, ya que no tiene tanta articulación en la parte de las piernas, sin embargo, puede quedar bien para la parte de los brazos, más que nada como poses de imponentes, ya saben, primero que le entre bien el bastoncito este, bueno, no es exactamente un baston, aquí lo tenemos, más o menos aquí, como por ejemplo ponerlo de esta forma, que es cuando sale en, junto con los droides, cuando ven a Obi-Wan en el planeta de Utapao, a ver si enfoca, y aquí lo tenemos, y con esto concluimos con esta revisión, la verdad, bastante rápida del MagnaGuardia, en verdad, espero que les haya gustado, de ser así, dale un me gusta, comenta acá abajo qué opinas acerca de esta figura, si te gustan las demás droides, si te gusta en sí el ejército droide, ponme todo acá abajo en los comentarios, estaré poniendo el precio de esta figura, más o menos aquí, ya saben, en edición, aquí en la etiqueta dice precio, más o menos estimado, bueno, ya saben, como lo he puesto en los demás videos, en fin, suscríbete para más videos de Star Wars, si es que te han llegado a gustar, compártelo con tus amigos para que lleguemos a más gente, y no olvides seguirme en Instagram, que he estado publicando unas cuantas cosillas de por ahí y por allá, ya saben, fotillos, y pues bueno, link en la descripción de este video, muchísimas gracias por ver, que la fuerza nos acompañe, y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima. ¡Gracias!